Hola amigos, aquí estamos un día más y suerte a Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Elden Ring. Sí señor, estamos en el sexto capítulo, si mal no recuerdo, de la super guía rapidísima que estamos haciendo de Elden Ring para conseguir el platino antes de que venga el DLC, ¿vale? Y nada, hoy en el capítulo de hoy vamos a ir directamente a Raya Lucaria, sí señor. Vamos al centro de Raya Lucaria a estamparnos, sí, sí, sí. Y antes que nada, ya sabemos que estos enemigos, estos pobritos enemigos, son albináuricos y los albináuricos por desgracia han sufrido muchísimo, así que vamos a intentar no dañarles lo máximo posible. Lo que sí que también vamos a intentar es coger esta bonita semilla dorada que vamos a conseguir justamente aquí en el centro, ¿vale? Y justamente arriba creo que hay una llave, ¿de acuerdo? Para abrir puertas de esas de los demonitos pequeñitos, de los huevos. Vamos a ir por aquí entonces. Y creo que está justamente aquí arriba, ¿aquí? No recuerdo. No, ahí, perfecto. En el segundo un poquito más cerca. Ah, creí que me iba a atacar alguien por los lados, pero parece que no. Vale, ahí está, llave pedrea. Estos son los objetos más importantes que teníamos para coger. Ahora sí, hay que recordar que tenemos la llave que nos va, que estaba justamente aquí delante, custodida por un dragón, el dragón ese mágico, ¿vale? Pues con esta llave vamos a poder abrir, ¿de acuerdo? La puerta que conduce a Raya Lucaria. Si no, os vais a estampar delante de la puerta y no vais a poder hacer nada. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Y todo bien? Perfecto. Andes de estos mens. ¿Me puedes coger esto, por favor? La madre que me parió, todo para una puta flecha emplumada que es basura. Flechas que irán en plumada por la cara. No sabía que existían ese tipo de flechas. Vale. Por aquí no hay nada más, simplemente hay un puto carromato de estos de fuego que es súper, súper peligroso. Así que vamos a dejar ese carromato que se cunda en el aperno de los avernos. Es que mirad cómo ataca, tío. Hace como un súper lanzamiento. ¿De acuerdo? Es que hay torretas de fuego, tío. ¿Pero qué os he hecho yo, tío? Para que me tardéis literalmente como un monstruo, como un puto Frankenstein, ¿sabes? Con torretos de fuego. En fin, no quiero saber nada más de ello. Perfecto. Los vamos a guardar de aquí y realmente si no hubiéramos sabido o hubiéramos ido al delante del dragón aquí, en este mapa, os indican que en ese mismo sitio hay una llave. Así de fácil. Pero como nosotros ya lo sabemos, pues vamos a pasar para adentro. Y antes de ir, tenemos que hacer dos misiones. O hablar con dos NPCs. Eso es mejor, eso es mejor. Vale. Aquí dentro vamos a encargarnos de bastantes cosas. Vamos a poder llevar a torre entera aún un poquito, ¿vale? Vamos a hacer dos cosas muy importantes. Ahí están los sellos de Raya Lucaria, es decir, que podemos acceder por dos lugares diferentes en Raya Lucaria si tocamos este sello. Podemos dirigirnos directamente allí delante, muy, muy delante. Pero primero, antes de coger esto, que es una señal de invasión, vamos a coger, como allí podéis ver, una semilla del árbol áureo que nos va a venir de puta madre. Y creo que ya tenemos para ponernos un poquito una poti más, me parece. Estoy casi seguro de ello. Porque vamos a necesitar esta poti, la verdad. Prácticamente estamos al tope de pociones, creo. Creo que el máximo son 14, ¿vale? 14 para ponernosla entre las dos, entre las de vida y las de PM. Y ahora tenemos que invocar para ayudar, ayuda, ayudarla, ¿de acuerdo? Y una cosa muy importante, voy a quitarme este arma. Para pesar menos, porque ya sabéis que cuando invocamos, el efecto de nuestra runa equipada pierde su efecto. Va a ser la redundancia. Y ahora la verdad es que vamos a sacar, vamos a tener bastante menos estadísticas. Vamos a poder incluso rodar menos si no hubiéramos, si no me hubiera quitado el escudo. Aquí vemos ayuda que se está reventando contra un pavo llamado Dedo Sangriento Asesino de Monte Corvo. Y tiene una... parece un poco Bloodborne, ¿no? El man este. El hijo de puta, este es un crack, ¿eh? Se me está jodiendo la duda existente. Win, 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 una que se está llevando, una que se está llevando el man. Quémate. Le he quemado un poquito y me piro. ¡Se ha curado! ¿Veis por qué es tan buena el chasquido ardiente? Vaya combo que le he hecho ahí. ¿Habéis visto el combo que le he hecho ahí? Uy, qué pena. Creo que me lo hacía, ¿eh? Ya lo tiene. El domingo ya lo tiene Spotis. Oh, eso ha molado que te cagas, tío. ¿Habéis visto lo guapo que ha sido esto? Que se ha puesto en el suelo y ha desaparecido. Pues eso es justamente lo que nos van a dar ahora. Bien, ahora. Cada vez que hacemos una invasión bien, me parece. Creo que nos dan un anillo rúnicos. La única manera de conseguir aros rúnicos. Sin ser online. Y nos da esta ceniza. Rapaz de la neblina. Que es justamente lo que ha hecho. Que se pone en el suelo y luego aparece y hace un golpe en el suelo. La verdad es que es bastante, bastante mediocre. Pero ahora, antes de irnos, ¿vale? Yura tiene que estar por aquí. Ahí está. Vamos a hablar con ella. No, no, no. Se estaba anotando que estaba jodido. Nos da una piedra de forja nivel 5. Como notar. Leonora. Vale. Y ahí es donde vamos a conseguir el siguiente sitio con este man. Vamos a ver si podemos luchar contra ese monstruo leal. Leonora. Flipante, ¿eh? Aquí el DJ está guapo. Vale. Pues el siguiente, la siguiente de nuestras batallas será contra esa tal Leonora. Es muy poderosa. Muy poderosa. Ya nos lo está diciendo Yura. Y es lo más poderosa de los guerreros de... Y... ¡Joder! Yo quería quemar a unos cuantos perros. Hay un montón de perretes de estos. ¿Hacho, qué pasa? ¿Que no les pego o algo así? Creo que les pego casi casi en la cepa, pero nunca les llegó a dar. Vale. Pues vamos a ir todo bajo y ya está. Realmente. Es para ver aquí que hay como una especie de... Oh. Corriente. ¿Qué pasa? Bueno, no te jode, tío. Estás literalmente en un sitio que no deberías ni estar. ¿Cómo coño estás aquí? Vale. Y está manual de fervor para hacer gracias soporíferas. Y todo lo que viene a ser todo el sueño. ¿Vale? Vamos a coger esta ceniza guerra perdida. Hay una ceniza diabrío con nudo que solo se puede conseguir aquí. Es la del inicio del juego. Unas cuantas de espadas de llave pétrea también no la vamos a pillar. Y flechas de Santa Trina. Estas son flechas muy raras. Muy, muy raras. Creo que se pueden coger a partir de ahora y está bastante bien. Además nos dan secretitos que están muy bien para el lore. También podéis cogerlos. Y esto es el set inicial del espadachín. Si me han dado el guarda. Muy bien. Pero aquí también hemos ido para conseguir ahora un objeto que está preservado por un enemigo. ¿De acuerdo? Un enemigo que es bastante poderoso. Y que nos va a hacer tras, 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 por detrás. Y... Sí. Es un... Hostia. Vale. Ah, era... Era, de acuerdo. Uno de esos bichos de los colonillos que salvaguardan. De acuerdo. A... No pensaba matarlo tan rápido, lo siento. Que salvaguardan, de acuerdo. A aquellos que desean los dos dedos que sean salvaguardados. Son sabuesos de defensa o algo así. Creo que se llamaban. Están bastante, bastante guapos. Son los mismos que nos soltaron este arma, el colonillo sabueso. Muy bien. Me ha quitado nuestra arma, que está demasiado rota. Sí, 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 me aburro. Ah... Me gustaría haberme puesto la Uchi, tío. Pero vamos a tener una arma muchísimo mejor dentro de nada que sea una katana. Ah... Tengo que ordenarme un poquito esto. Venga, la Claymore. Vamos a ir por aquí. Y ahora estamos en la academia de Raya Lucaria. Sí, señor. Mirad esta puta pasada. Parece Hogwarts, ¿eh? Parece el putísimo Hogwarts. Está guapardo. Muy bien. Y aquí vamos a ir muy seguido. Llevad cuidado para tener todo esto. Es que yo paso, tío. Paso de tener el escudo ese. Solo me lo pondré para jefes. Como veis, todo es bastante, bastante bien hecho. Está muy bien hecho. Ah... What the fuck? Danza de las espadas para que veáis cómo es. O es... Hacéis el golpe y luego un golpe poderoso en el suelo. Es la hostia. Es una de mis cenizas de guerra favoritas. Esos dos primeros golpes hacen mucho daño a la postura y quitan muchísima vida. Y el segundo puede incluso hasta desestabilizar. Es la hostia. Y lo que quita el segundo es una puta pasada. Vale. Aquí hay una zona secreta. Vale. Vamos a conseguir otro... Un arco rúnico que nos van a servir súper, súper bien. Y aquí va a haber un montón de estos enemigos. Lleva el cuidado porque son muy peligrosos. Vale. Pues... Literalmente me ha... Me ha reventado con una man salvada de... De rabo. Es que es increíble, tío. Es que además está guapísima, tío. La... La velocidad que ataca. Esta... Esta ceniza de guerra, tío. Es que me casaría con ella, tío. Creo que no las pueden llevar... Las... Las armas contundentes, las colosales. Pero sería increíble, no me digas que no. Vale. Creo que por aquí detrás había también... Eso es. Un obra pie de forja nivel 3. Esto es la cosa más importante que tenemos que coger por estos lares. Y aquí hay otra gracia. Vamos a descansar. Bueno, vamos a descansar... Tenemos que subirnos el uso de... De este. Sí. Vamos a añadir un vialcito más. Voy a quedar el vial en curación. Creo que dos viales de PM. Es más que suficiente. Vale. Estos son los patios. El patio. El patio central, ¿de acuerdo? Donde estaban todos los jardines de Rayo Lucaria. Y muy importante. Este hígado resecado anti-hechizos. Que nos permitirá muchísima... Tener muchísima defensa. ¿Vale? Contra los hechizos de estos enemigos. Y los hechizos mágicos son los más... Lo más contundente que puedes echarte a la cara contra este... Contra estos enemigos. ¿Vale? Joder. Para aquí... Os otorgan las cenizas de soldados marionetas. Son bastante malas. Creo que invocáis a dos soldados marionetas. Eso sí. Vale. Patita macerada en plata. Y ahora, muy importante... Vamos a soltarnos... A saltar un poquito por la derecha ahora mismo. Justamente por aquí. Es que debería matar a estos enemigos. La verdad. Perfecto. Porque estos enemigos... Os chupan muchísimo la vida. Eh. Estos chupan PM. Oh. Estos chupan PM. No lo sabía. Me ha jodido. Uh. Vale. A curarnos. Un poquito de PM. A ver si me lo devuelven. Y nos da el equipo de yelmo de caballero cariano. Vamos a equipárnoslo lo antes posible. Por el mero hecho de que nos aporta muchísima defensa mágica. ¿Vale? Justamente aquí. Ahí está. Y además... Eh... Es uno de mis favoritos. O sea... El drip que me llevo... Es alucinante. Y da muchísima defensa contra magia. Y contra fuego. Ah no. Fuego porque está lloviendo. Ya decía yo. Me aporta fuego. ¿Cómo te lo aportan? Pues sí. Vale. Ahora para salir de aquí. Tenemos que ir por aquí. Por la derecha. ¿Alguien ha muerto? Iji. Iji. Y vale. Los objetos más importantes ya los hemos cogido. ¿Qué cojones? Joder. Si tienes ganas de morir. Sí que tienes ganas de morir. Procedo a morir. Vale. He hecho a tiempo el truquito que os enseñé. El truquito este de que si lo hacéis rápido. Simplemente volvéis al sitio donde habéis caído. Evadir a muerte. Está roto, sí. Pero es mejor que morir. Muy bien. Vamos a ver. Y ahora aquí nos va a salir un bicho muy raro. Que ya nos ha salido anteriormente. Que es un monstruo de estos de la gravedad. No sé exactamente cómo se llama. Ahí está. Hemos sido más rápidos que él y lo hemos podido matar. Y nos da pose de gravedad. Que esto es una magia de acuerdo de inteligencia. De gravedad. Está muy mal. Lo único que hace esta magia es que si se la tiras a algún enemigo. Doin. Ese enemigo va directo hacia vosotros. Es que podéis imaginar que es un poco puta mierda realmente. Vale. Esta es mi parada. Gracias. Perfecto. Perfecto. Pues gracias a esto ya hemos hecho bastante. O sea, bastante, bastante. Vamos a otra gracia. Y ya hemos recorrido prácticamente la mitad de Rayo Lucaria. Es un sitio que es relativamente pequeño. Vale. Y solo nos ha costado 10 minutos. Llevamos. Qué poquito. Se me ha hecho súper, súper rápido. Es que es buenísima esta habilidad. A ver si puedo repetirlo 17 veces más. What? Aquí. Oh, aquí no habían magos. Qué raro. Vale. Manuel de la Tersano de Piedras Refulgentes. Ya tenemos otro. Y aquí podemos hacer frascos de albináurico. Que se tiran y denegas la curación de viales con viales de lágrimas. Esto es más APVP. Y creo, creo que alguna cosita más. Que es un poco puta mierda. No sé qué más. Ah, mira. Hígado resecado. Voy y me haría un par más por si acaso. Hígados resecados anti magia. Porque nos van a venir súper bien. Y tenemos un pergamino de pítome. Vale. Y aquí hay una puerta secundaria que está invadida. Y el este de pítome. Vale. Se lo vamos a entregar a Miriam. Vale. Que es la tortuguita. Vamos a dejar de entregar ya pergaminos a otra peña. Porque Miriam siempre va a estar a nuestro lugar. Siempre va a estar a nuestro lado. Porque es una mágica. Mágica tortuga. Porque es la puta ama. Uh. Casi me mato. Vale. Hemos cogido la primera máscara fulgurante. Vale. Refulgente. Que diga. Las máscaras refulgentes son los grandes directores de la academia. Vale. Y otorgan una bajada de estadísticas físicas a cambio de una subida de estadísticas mágicas. Esta da tres puntos más de inteligencia si mal no recuerdo. Pero baja un poco la vida. Así que puede estar bien por un lado pero bastante jodido por otro. Y a... Vale. Perfecto. Estoy sobreusando la ceniza de guerra esta. Lo voy a continuar haciendo. Toma una bomba. Toma bombas. Toma bombas. Como veis las magias se pueden... Como veis las magias se pueden cargar. Vale. Es importante que sepáis eso. Cuanto más das cargas más daño haces. Y uno de los mejores accesorios del juego. Hace que las magias cargadas quiten muchísimo más. ¡Hostia! Me cago en la puta. Me cago en la puta. Que aquí vamos a coger un muy buen accesorio mágico. Para todos vosotros. Los maravillosos, maravillosos magos. ¿Me podéis romper por favor? ¡No! ¡Madre! ¡Madre! Esto es bastante fuertecito. ¡Madre! ¡Madre! Perfecto. Dios de mod. Venme un poquito de magia. Blocks. Hola buenas. ¡Este es mágico! ¡Este es...! Este es guerrero, ¿no? Mola que te cagas. ¡Uepa! ¡Ja, ja, ja! Perfecto. ¡Ah! Por favor, coge esto. Vale. Muy bien. Ahora vamos a correr. Es que estos enemigos son muy asquerosos. Y antes de ir a por un jefe. Vamos a ir por aquí, por la izquierda. Y ahora vamos a coger otro accesorio que aumenta nuestra potencia mágica. No nos va a atacar nadie por la espalda. ¡Qué raro! Vale, este es cometa. Esta es una magia muy buena de... Mágica de inteligencia. Que hace un daño descomunal. Pero creo que necesitas 40 o 40 y pico de inteligencia. Así que es mid tirando a endgame. Aunque bueno, que podéis ir súper follados ahora en magia. Y os aseguro que os va a ir de puta madre. La build mágica de este juego es impresionante. Vale, y aquí vamos a coger otro accesorio que aumenta un poquito el daño de nuestros hechizos. El talisban de amalgama de magos. Y un montón de tarritos aquí. No entiendo lo de los tarritos. Vamos a dejar a los bebés que se golpeen. Vale, y ahora vamos a volver otra vez a descansar. Muy bien, pues ahora sí. Vamos contra el jefe. Ya sabéis que contra el jefe tenemos que echarnos el vial de médica. Muy importante. El gamboncito cocido. ¿Vale? Y vamos a echarnos el juramentito doradito. Vamos a ir súper, súper fuertes. Perfecto. Y ahora vamos a enfrentarnos contra el robo rojo de Razagol. Este es un puto lobo que tiene mafias. Ah, perfecto. Lo que acaba de hacer es súper, súper conveniente. La verdad. Y convoco un montón de mafias. O sea, se la apoya. Como enemigo es brutal. Pero tiene poquísima vida. Esa oscura es verdad. Pero como un miti. Es que imaginad que este enemigo mete un puto, un puto gacho. Ese ataque no me lo ha hecho nunca. Flipante, eh. Con esta habilidad le estamos haciendo muchísimo daño. Es que le he hecho dos habilidades y casi me lo cargo ya. Es que es alucinante, tío. Es alucinante. Piedadita de memoria. Este nos da una piedra de memoria por la cara. Que yo flipo, tío. Esta piedra de memoria es Goth. Y aquí podéis ver todos los directores, ¿de acuerdo? Que están justamente ahí arriba. De la academia. Que son los de los que nos dan estas, estas máscaras. Aumenta inteligencia por vida. Como podéis ver. Aumenta 3 puntos por 100 de vida. La verdad es que no es muy worth. Y ahí está Renala. Que es la maga central. Flipax. Aquí hay un montón de lore. Si queréis verlo. Hay bastante, bastante lore. Vale, y ahora, chicos, vamos a conseguir una cosa muy, muy, muy importante. ¿De acuerdo? Que es nada más ni nada menos. Que... Por aquí. Hay que saltar por esta repisa. Muy importante. Uno de nuestros amuletos legendarios. Ya tendríamos dos amuletos legendarios. Y este amuleto aumenta... El... Casteo de hechizos. ¿Vale? La velocidad de casteo de hechizos. Saltando por aquí. Saltando por aquí. Y aquí está. En este cofrecito. Icono de Radagon. Y esto lo que hace es... Acortar el timón lanzamiento de hechizos. Esposo de Reina de los Cariard. Y lo mejor Radagon. Estudió hechicería. Como esposo de Reina América. Estudió encantamientos. De ese modo, espero ser el oro perfecto. Sí, señor. Y en eso se convirtió. Realmente Radagon es el ser más poderoso. Bien. Partiendo un poco cabecitos. Wow, wow. What a bitch. Sois unas zorritas, tío. Tenéis que calmaros. Vale. Y ahora vamos para abajo. Yuuu. Yuuu. Muy bien. Y perfecto, chicos. Vamos a coger un par de cositas por aquí. Que es justamente fuera. Lo de esta... El... El lobo de Radagon. El lobo de Radagon. Uuuu. Ese es el ataque que me mató el otro día. No sé si os acordáis. Perfecto. Tarrito agrietado por si acaso. La verdad es que los tarros agrietados ya... No sirven para entre poco y una puta mierda. Muy bien. Vamos a ir por aquí. Voy a coger una cosa que está aquí. Y ahora vamos a enfrentarnos contra un enemigo que es una pedazo de mierda. Nuestra primera doncella de hierro, tío. Nuestra primera doncella de hierro que tiene que estar por aquí. Mírala, mírala. Mírala, mírala. Vale. Es basura. Pero le afecta muchísimo el eléctrico. El daño eléctrico. Y de nosotros tenemos la lanza purpurante. Como veis le quitamos mucha vida. Y además de quitarle mucha vida podemos desestabilizarla. A ver si puede abrirse. Veis como se abre y ahora podemos hacerle un golpe crítico. Bueno, no sé si un golpe crítico o podemos quitarle muchísima más vida en el centro. Recomiendo encarecidamente que hagáis esto todo el rato. O sea, es una puto... Es un poco puto asco este enemigo. Si no lo hacéis así. Vale. Objetos muy, muy importantes aquí. Vamos a coger muchos. Pero uno, el más importante, está justamente subiendo por aquí. Vamos a matar a esos malditos neonafis de mierda. Qué asco que da. Qué asco que da. Ja, ja, ja. Tú pensabas que me podías dar, pero no me has podido dar, pequeño bebé. Yeah. Tío, lo que debería de tener obligatoriamente, que no lo tengo, usando el truco de la pared, y no lo tengo. Es mi hacha sacrificial, hermano, tío. Es mi hachita sacrificial para conseguir un poco de PM por cada muerte. Aquí está la piedra de hojas de afilar de piedras refulgentes. Lo que hace esto es que podamos imbuir las cenizas de guerra en mágico y en hielo. Importante, en hielo. Eso es muy, muy, muy bueno. Tanto para magos como para guerreros y para toda clase de enemigos. Muy bien. Estáis... Uy, estáis tomando el pelo, tío. Sí, he querido... También quita manchas las bombas estas mágicas. He querido quitar una mancha de esa zona. Muy bien. Una dorada. Y ahora sí, vamos a una zona de las zonas más asquerosas del juego. Del juego de este place. Que son los... Las zonas altas de la Yalucaria. Los rascas, hielos. Uy, uy. Y aquí vamos a conseguir tres o cuatro cositas que están bastante bien. Y una es de misión, por favor. Así que estad bastante atentos a tener bastante bien. Porque va a ser importantísimo lo que vamos a hacer. Vale. Vamos a subir por aquí. Vamos más o menos de tiempo. Fotre. Vamos folladísimos. Yo me había aventurado entre 35 y 40 minutos. Que nos iba a costar Rayo Lucaria entera. La verdad es que estamos yendo súper, súper rápido. Vale, muy importante. Antes de atacar. Cuidado con estos mini-joss. Y digo mini-joss porque son dos casi seguro. Esa es una habilidad mágica muy guapa. Son los dragones estos de cristal. Está guapísima. Pero es muy lenta. Es muy fácil de esquivar. Ah, que son tricks. Bueno, 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 bueno. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, mucho cuidado aquí. Vamos a coger esto. Vale, ya me acuerdo. Ya me acuerdo de lo que se coge aquí. Esto es de las cagadas más grandes que he visto yo en todo el videojuego. Estos han muerto. Ah, no, están bajo. Me sobra. Muy bien. Pues ahora vamos a ir a acompañarles. Pero no les vamos a acompañar del todo. Vamos a ir ahora por aquí abajo. Vamos a saltar. Creo que hay que hacer un salto de fe. Cojo ludo. Así que llevan mucho cuidado. Y haz carrerilla. ¡Saltad! ¡Oh, mama! Vale. Gracias a esto vamos a conseguir ir por aquí. Por la derecha. Matar a este man. Vamos a matar a este man también. Cuidado a estos enemigos que os quedan muchísimo por culo. Y recomendaría encarecidamente que os ocuparéis de ellos cada vez que... Oh, no he podido coger su loot. Bad loot. Bad loot. No sabía que iban a venir. Vale. Ahora como veis estos bichos suben, ¿no? No me cogeréis. Sois una pedazo de mierda, amigos. No me vais a coger. Sois lento. Sois marionetas y yo soy de carne humana. Vale. Siendo por aquí arriba. Creo que me voy a continuar poniendo un poquito más de vida. Creo que me hace un poquito de falta. Aunque la verdad es que teniendo 30 de vida, tío. 30 de vigor en este punto del juego. No debería de cascarme tanto la peña. Pero bueno. Es lo que hay. Ballesta de luna llena. La ballesta de luna llena es una ballesta. Que... Se utiliza. Los birotes meteóricos que acabamos de coger. Creo que también se pueden crear. Hace bastante daño. Pero si no, es una pedazo de mierda. Salto heroico. Salto semi-heroico. Uf. Ahí casi la cago con el salto fácil, ¿sabes? Vamos ahora por aquí. Y ahora vamos a entrar en esta zona que es como un hueco. Uf. Adiós. Vale. Y mirando para abajo. Vale. Está todo. Así por aquí. Mirando de si hay un poco de loot por los lados. Pero yo os digo yo. Ah, mira. Este cangrejo. Que está un poco cristalado. Cuando lo matamos nos da una máscara. Y esta es del azul, por ejemplo. Pues en vez de Orbilus. Esta lo que hace es subirnos las dos. Destreza e inteligencia por incluso menos vida. O sea, nos baja la vida como su puta madre. Con un 20% de vida. Estáis mamadísimos. Así que para mí no es worth. No es para nada worth. Es mejor subirse seis niveles a esos... A esos niveles. A esos stats. Que perder tantísima vida. Ñu. Hoy comeremos. Tente pie de cangrejo. Umbra pie de reforja cuatro, baby. Damn. Eso está muy damn. Muy bien. Vale. Antes de ir por aquí teníamos que saltar por última vez a una zona. Muy importante. Y una cosa muy importante ahora mismo dentro de nada. Ya vamos a acabar Raya Lucaria. Simplemente nos queda un par de cositas que recoger arriba del todo. Y vamos a enfrentarnos contra un enemigo que quita muchísima vida mágica. Recomendaría encarecidamente que no vayáis a troche y moche. Y poquito a poquito, ¿vale? Hemos conseguido una llave imbuida. Que ya sabéis que es el tipo de llave. ¿De acuerdo? Que se abre con el portal de transposición que está en el campanario de las cuatro campanas. ¿Vale? Ya abrimos una y fuimos al inicio del juego. Ahora vamos dentro de poco a abrir las otras. Pero me gustaría hacerlo cuando tengamos la otra imbuida. Que está muy muy cerca ahora. Hola. No quiero que me malinterpretes pero me das asco. Vale. Vamos ahora a saltar aquí abajo. Y muy importante no caeros. No caeros. Y coger ese objeto. ¿Vale? Ese es el objeto más importante que hemos venido a coger aquí. Vamos a saltar aquí abajo. Y sí, amigos. Vamos a coger la llave. La vida fulgurante de la academia. Y esta llave la podemos utilizar para dársela a tops. Perfecto. Y esta llave la va a utilizar tops. Sí, señor. Para entrar en la academia él mismo. Y vais a ver cómo mola. Para el cristal devastador es una puta pasada de magia. Es una magia de cristales. Es raro porque en este fucking place están utilizando magias de todo tipo, tío. De cristales, mágicas normales, mágicas del cosmos, de no sé qué. Mágicas gravitacionales. Una cosa rara. Por eso es una academia, por supuesto. Pero creo que en cierta manera algunas de estas magias están superpuestas porque son malignas. Vale. Muy importante. Matar a este cambiejito. Y aquí os da la de la doble virtud. Esta es, entre comillas, la más poderosa. Porque solo da inteligencia. Y quita un poquito de resistencia y un poquito de vida. Y con eso sí que se puede vivir. Y os da seis de inteligencia. Puede estar bien para magos si vais full magia. Vale. Vamos ahora por aquí. Oh. Hay un puto perfumista. Por la cara. Esto sí que no lo sabía yo. Perfumista, ¿te sabes de esto? ¿Y esto qué me sabes? No, parece que no se la sabe. Tío, ¿te sabes la del fuego? ¡Loco! ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! Me cago en la madre que me parió. Luego tú utilizas ballestas y te quitan un tercio de la vida que te quita él. Vale, 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 vale. No sabía que me la iba a hacer tan gorda, ¿eh? O sea, ha sido una locura. ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué puto man este! Me va a poner malo, tío. Me he salvado no sé ni cómo. Me va a poner malo, ¿eh? Me va a poner malo este tío. Casi me revienta, tío. Eso por no tomármelo en serio, ¿veis? Es que este puto juego, si no te lo tomas en serio, nos jodemos. Y aquí, en este lugar espectacular, vamos a conseguir el bastón de piedra refulgente de azul. Uno de los magos más poderosos del mundo. Y este es un muy buen bastón. Porque reduce el tiempo de lanzamiento de hechizos, pero a costa de consumir un poco más de PC. No es tantísimo, creo que es un 20% más de PC o algo así. Sí, cuesta 52 de inteligencia, pero el escalado es inmenso. Por eso es tan tan bueno, ¿vale? ¡Perfecto! Y ya lo hemos hecho todo realmente. Lo que tenemos que hacer es volver, ¿de acuerdo? Al salón de plenos. Yo os cogí absolutamente todo. Pero podéis abrir un pequeño shortcut que no os vale para nada. Para ir bajo del todo, ¿vale? Pero como digo, no os vale para absolutamente nada. Estoy flipando de la cantidad enorme de vida que me quitan. Y ese perfumista me ha tocado los huevos, tío. Pero gracias a él, fíjate, gracias a él, me voy a tomar en serio, mucho más en serio este juego. Por eso es tan bueno, tío. Por eso es tan bueno. A ver, vamos a coger otro... Hostia, ahí está. ¿Puedes, por favor, ver irte, tío? ¡Qué odio, tío! Ahí está, una semilla. Largo laurea. Déjamelo, dámelo. Está reventando a puñetazos a los pobres mendigos, tío. Los pobres sin luz, estos que no valen un pequeño. Y está también matando a pequeños cangrejos. Esos no. De todo, menos los cangrejos. Yo quiero hacer surume. Vale. Llego por aquí. Y ahora, vamos a ver... ¡Una bola! ¡Tatarata! ¡Tatará! Vale. Vamos a coger un objeto que está muy bajo de aquí. Es un objeto bueno. Y vamos a intentar que no nos mate la bola. ¿Vale? ¡Perfecto! Cuidado de Forja nivel 5, que nos hemos llevado por la cara también. No me ha pegado, tío. Me ha pegado la sombra de la mierda. Espera que me va a caer encima. Mucho cuidado, tío. De puto Indiana Jones. Indiana Cole Jones. Vale. El verdadero jefe del juego, de esta mazmorra, está ahí. Morgrum. Capillero cariano. Lleva nuestro mismo set. ¿Vale? Pero él no se conoce el poder de la lanza. Revolgente. Hostia. Se lo sabe entonces. What? Vale. Utiliza todo tipo de habilidades. Magias, no sé qué. Es la puta polla. Como enemigo es la hostia. Me encanta. La que me acaba de hacer el cabrón azo. Te he pillado con el puto mando, tío. Si le pillamos con el motherfucking... ¡Madre mía! Mierda. Mierda, ¿qué coño hago? Ese ataque mola que te cagas. El pincho moruno ese es Dios. ¿Y habéis visto que ha hecho un ataque fuerte con esa espada? Es que esa espada tiene un ataque fuerte específico. Está mortal. Yo haciéndole ataques mágicos, tío. De fuego cuando estaba lloviendo, tío. Escudo caballero cariano. Este escudo puede hacer parris de magias, tío. Está loquísimo. Y si hace parris de magias, ¿de acuerdo? Lo que hace es que... Ah, pues no. Solo defiende bastante la magia, ¿no? 71%. Que es que era al revés, tío. Que hacía un parris de magia, tío. No sé por qué. Vale. Me cago en la puta. Qué puto susto me has dado. Muy bien. Vamos a coger un objeto que está justamente por aquí. Salve the pitch. Subimos por aquí. Y cómo vamos más o menos de estos. Bien, 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 bien. Bien. Y... Todo perfecto. Vamos a ir por aquí. Vamos a curarnos 2PM. Vamos a probar 2PM porque aquí vemos que está Johnny de Berryland en Johnny de Berry Hill. A ver si puedo matarlo de un lanzazo fulgurante. ¡Ah, sí! 2, 2 lanzazos. ¡Ah, bien! Nos ha dado cuenta. ¡Qué god! Vale. Vamos a matarlos a... A chasquidos. ¿What? ¿De dónde ha salido ese perro? Vale. Me vas a perdonarme, piro. Vale. Ese objeto, de acuerdo, es una especie de cabeza de escarabajo que te la pones. Y creo que baja, de acuerdo, el coste mágico de las magias. También reduce muchísimo el daño, la defensa. Así que no me parece muy worth conseguirlo. Y menos si me tengo que jugar la vida ahí con... Con 3 magos y un puto calvorota de esos, tío. Que es una pedazo de cacota. Vale. Pues voy a hacer, de acuerdo, voy a volver por aquí. Voy a hacer un comeback y voy a mejorarme el máximo las armas que tengo. Y vale. Una vez que ya tenemos todo, ahora me he puesto una investiga retirada, de acuerdo. Como ceniza de guerra está bastante, bastante guapa. Vas a ver que va a hacer bastante daño. Y también, de acuerdo, vamos a ponernos el hígado resegado anti hechizos en el equipo. Para utilizarlo lo antes posible, por ejemplo, si tenemos cualquier tipo de problema. Vale. Pues antes de entrar no vamos a utilizar absolutamente nada. Vamos a entrar directamente. Y ya sabéis que si lo derrotamos podéis utilizar un ave de pata macerada en oro. Porque estos enemigos, estos jefes, suelen soltar muchísima experiencia. Pero antes de derrotarla, si queréis podéis ponéroslo. Vale. Y ya luchar contra lo que se viene. Porque se viene bastante, bastante rico. Se viene bastante rico, sí señor. Y. Sin dientes. Ja, todo weirdo la pava. Es rey yo este sitio, loco. Es rey yo. Oevo. El coño de la Bernarda, literalmente. Hush, pequeña calva. A pronto me daré una nueva, una dulce, fresa y pura. Vale. Renacer tu puta madre. Ahora tenemos que intentar matar a... De acuerdo. A X bichos no matar. Pero sí tenemos que derrotar a Renala. Porque está dentro de una especie de esfera. Vale. Que está protegida por estas especies de doncillas cantantes. Estos pequeños seres cantantes. Si le golpeamos, vale. Como veis se rompe un poco de su esfera. Haciendo que poco a poco se desquebraje. Y si golpeamos a tres, se caerá del todo. Vale. Y es a partir de ahora... ¿Qué cojo nos está rotando? Tenemos que golpearle fuerte. Lo más fuerte que podamos, vale. Vamos a intentar a ver si podemos derrotarla en una ronda... Por poco o no. ¿Podemos? Sí. Perfecto. Nos hemos derrotado en una ronda. Y chicos, esto es simplemente el inicio de la batalla. Sí, porque tiene segunda fase. Y chicos, por lo menos... Madre de Dios, estoy acomodado. ¿What? Rani por la cara. Send word far and wide. Of the last queen of Caria, Granala of the full moon. Of the full moon. And the majesty of the night she conjureth. Vale, pues nada más entrar, vamos a primero echarnos esto. Voy a intentar esquivar esto. Como veis hace ese ataque y luego vamos a meternos entre el pecho y espalda, el hígado. Muy importante. Vale, este enemigo tiene poca vida pero sus ataques son bestiales. Bestiales, pero bestiales de que flipas, eh. Como veis, quita una barbaridad de vida. Hace ataques super, super descomunales y puede haceros golpes muy, muy, muy poderosos y con movimientos super, super rápidos. Perfecto. ¿Qué cojones? Se me ha petado hasta el puto PC. Perfecto. Este es el ataque más guapo que tiene. Esta es la luna mágica de Renala. No sé qué cojones acaba de pasar ahí porque me ha petado tanto, tío. Vaya putas a ver, loco. Pues la luna de Renala lo que hace. Esta teniza de guerra es God, eh. Y el palidor que ese tío mete tido en el coño, ¿eh? ¡Perros! Vaya puta jauría. ¿Qué te facarán? Yo soy el exterminador. El exterminador de perros. ¡Vamos! Eso me revienta, eh. ¡Ja, ja! Ha estado huevo, eh. Pero no eres nada, compártame. Pero no eres nada, compártame. Pero no eres nada, compártame. Mi querida hija. Me quedaría Rani. Y nos da el recuerdo de la reina Renala y su gran runa. Directamente su gran runa. O sea, aquí no tenemos que ir absolutamente a ningún sitio. Hay un montón de... De runas, como podéis ver. Cuarenta mil runas o algo así. Y ahora, chicos. Ya tenemos una siguiente runa, sí. Gran runa de los non-natos. Perfección a aquellos que han renacido. Los hijos renacidos de Renalala fueron todos frágiles y su vida efímera. Serán imperfectos cada uno de ellos. Que eran los pequeños seres que estaban por aquí. Y eso es lo que hace. ¿Es tu deseo de ser nacido? De ser un hermoso... Reborn de mi hermoso... Vale. Y podemos renacer, ¿de acuerdo? Siempre que queramos. Y siempre que tengamos este objeto. ¿De acuerdo? Este objeto. Es una lágrima larvaria. Hay 16, me parece, en todo el juego para hacer 16 respects. Que está bastante, bastante bien. Aquí hay un cofre que está completamente cerrado. Vale. Pero por ahora ya hemos finiquitado Renala. Sí, señor. Hemos finiquitado ya a Caria. Vale. La... La... La zona esta de toda Ligurnia. Vale. Muy importante. Y ahora vamos al... A la mansión de Caria. La mansión cariana. Muy importante que hagamos esto a partir de ahora. Porque nos va a flipar. Muy bien. Importantísimo. Ahora, cuando hemos acabado, vamos directamente a la mesa de la gracia perdida. Y ahora nos van a dar otro hueco de accesorio. Muy, muy importante. Este hueco de accesorio que está justamente aquí. Vale. Ya tengo la segunda, bebé. No sé exactamente cuándo será. Pero no ha sido la primera vez que ha visto a una persona llevar dos runes. Buen trabajo, bebé, tarnished. La gran will es feliz. Te has ganado el derecho de convertirse el Lord. Uh, Nasty. Esegta el árbitro y una audiencia con la queen Marica. Para convertirse el Lord. La princesa espera... ... lo suficiente de tú como hacen, joven Gideon. Parece que ese portador de doublet será Gideon. y nos da otra bolsa talismán. Perfecto. Muy muy importante eso, muy muy importante. Vale, vamos a ponernos otro talismán. Alguna defensa estaría bien. En designio con espada alada estaría genial. Ya tengo el de defensa puesto, me parece. Exactamente. Bueno, la riquilla de los dos dedos nos estaba siguiendo bastante bastante guay. El amuleto de arsenal estaría un guapo para llevar más esto. Bueno, ataque en caída con la garra. Está muy bien también. La insignia dorada. Puedo rodar bien, sí. Perfecto. Sí, la vamos a llevar. Y ahora, chicos, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer por aquí. Y nos queda el norte de toda Ligurnia, sí señor. Pero en el capítulo de hoy vamos a hacer muchísimas cosas antes. Ahora que tenemos una llave de repuesto extra para la academia de Raya Lucaria, vamos justamente aquí y vamos a dársela. Ya sabéis que podemos encontrar a Topps aquí y la quería que flipas. Darle la llave. Te lo has merecido, pequeño talvo mío. Perfecto. Y nos da Erudición, que es una habilidad que necesitamos ahora para conseguir dos magias muy poderosas. Muy bien. Topps está Happy Pistachi. Y para conseguir ver a Topps estudiar tenemos que ir aquí, al aula académica que es donde va a iniciar sus peripecias mágicas, ¿vale? Y ir un poco por detrás y aquí estará estudiando el buen hombre de Topps. Otro que ha muerto. Bueno, perfecto. Después de ver a morir Topps podemos volver otra vez donde está él. Vamos a correr un tupido velo y vamos a volver a la iglesia. ¿De acuerdo? Y aquí habrá este pedazo de cacho de trozo de basura. Bueno. Y nos va a dar la parriera de Topps. Sí, señor. Y aquí acabará la historia de Topps. La parriera de Topps es el parri mágico. Si lanzas un parri alguna magia, se crearán tres dagas en el cielo, ¿de acuerdo? Como las dagas de... luminosas. Y estará bastante, bastante top notch. Perfecto. Tienes que ser un puto amo para utilizarla, tío. O sea, es increíble. Ahora sí, vamos a continuar arriba a la mansión cariana. Muy bien, pues estamos yendo justamente para aquí arriba. Este es nuestro lugar que tenemos que ir. Pero antes vamos a ver, a visitar a un grandísimo amigo. A alguien que será muy importante. Pero antes veis toda esta gentuza por aquí. Pues esta gente... Es un carruaje. Y estos carruajes están portados por estos trolls gigantescos, gigaétricos, superpoderosos. Muy bien. Lo de dos perros es increíble. O sea, la velocidad perrible es alunitante. Vale. Esta habilidad es más que nada para jefes, la verdad. No me gusta mucho para grandes poblaciones, realmente. Porque fallas muchísimo. Me dais un poquito de asqueterío. Me dais un pelín de asqueterío. Intentar mataros a todos. Porque no hace falta, realmente. Vale. Y para parar este gacho de carruaje, lo único que tenemos que hacer es darle al troll. Podemos matarlos, por supuesto. Pero el carruaje se parará. ¿De acuerdo? Y ya podremos coger el objeto que da para dentro. Y es que este arma es la puta polla. La espada de caballero mo' fucking carry. Espada caballero garyano es de mis espadas favoritas y tiene una ceniza de guerra que es la hostia que hace un daño descomunal y que está guavísima. Perfecto. Hombre, y este lugar lo que voy a hacer es reventarme a ganar runitas. Sí, señor. Vamos a quitarnos esto que ya no tengo. Esto ya lo necesitamos. Vamos a ponernos esta taca. Y en este lugar esta zona hay otra torre la torre de Len si mal no recuerdo donde hay una ranura mnemotécnica. Tenemos ya seis ranuras mnemotécnicas que locura ¿verdad? Vale. Y vamos a romper todos estos ya sabéis que estos globitos lo que tienen ¿vale? Son siempre que los derrotamos por primera vez una runita dorada arriba ¿sabes? Y es muy 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 bueno reventarlos antes de de irnos por aquí porque es súper súper fácil y es súper goz. Vale. Vamos a pillar esto. Joder tío. Nunca se sabe cuál es la la distancia de de recorrido de la daga tío. Como es tan pequeñita tío. Uy. Pau. Vale. Ahí están todos. Creo que hemos conseguido cinco runitas doradas por dos mil pavos. Diez mil runitas. No está mal ¿no? No está nada nada mal. Diez mil runitas por hacer nada más que nada. Vale. Vamos a hacer esta misióncilla. No vamos ni a tocar la gracia porque tampoco es worth. Muy bien. Y ahora como siempre tenemos que buscar tres bestias inteligentes. Este es bastante bastante más complicado que el anterior. ¿De acuerdo? Hay una bestia que está súper escondida que está justamente aquí abajo del todo. ¿Vale? Está justamente ahí. Esta es de las más complicadas de ver y creo que es la torre más difícil de ver de todo el juego me parece a mí. Os lo digo de verdad. Porque hay algunas que... Bueno, no. Me he acordado de una que es hasta... Hasta... Bueno. ¿Veis lo que me estoy hablando? ¿Veis lo que estoy hablando? Vale. Y esta es la tercera. Todo perfecto. Y ahora sí vamos a recoger el objeto que está justamente dentro. Torre de Detsu. Detsu ne... Suena como un poco japonés, ¿no? Un poco japo. Está bastante guapo. El japo. Vale. Mirad siempre por detrás por si hay algún objeto. No hay nada. Os he ido un poquito por aquí arriba que nos va a sentir súper súper bien. Y podéis cambiar, eso sí, la Remembrance de esta woman. ¿De acuerdo? Podéis cambiarla por su bastón que no está mal y por la magia de la luna. Lo que pasa que necesitamos demasiados demasiados puntos para... demasiados puntos de inteligencia para ni siquiera utilizarla. Muy bien. Pues estamos justamente de vuelta por aquí. Se ha hecho un poquito de noche. A mí me encanta la noche en este puto juego. La verdad es que tendría que poner un poquito más de luz creo yo porque creo que se ve bastante bastante oscuro. Un puntito más de luz yo creo que le vendría bastante bien. Ya le he subido un puntito antes así que siempre se ha visto un pelín más de luz pero bueno. Creo que siempre que tenemos que hacer guías pues se tiene que hacer de esta manera. Muy bien. Vale, vamos a pasar ahora por una por una zona una especie de capilla una especie de ciudad de ciudadela destruida ¿vale? Por los cucos es esta la ruina de dominios reales y aquí habrán un montón de magos de estos que son tocapelotas que te cagas y venga vamos a matar aquí un jefe que es súper fácil matarlo lo que pasa que está súper una puta tío esos son literalmente granadas ¿vale? y el jefe está justamente aquí si rodamos aquí aparecerá una zona especial ¿vale? que está justamente debajo y podremos acceder a este lugar vale vamos a enfrentaros contra el peor puto jefe de la historia de los jefes así que si ya sabéis perfectamente lo que voy a hacer poneros una habilidad curación delante corred como putos posesos y utilizad curación delante de este le haréis daño y por último te mataréis así de fácil el renacido regio uno de los peores enemigos del puto juego está esto que me voy a pasar el día matando este man todo por una aguja congelada ¿de acuerdo? que está guay está guapa que es una espada de embestida ¿habéis visto que guapa que está? y tiene la habilidad de embestida empaladora además si haces ataque fuerte lanza como una especie de dardo está bastante guapo está guay no es tan tan buena arma como parece pero bueno está guapo además tiene la mist esta ¿no? no, tiene embestida empaladora entonces es muchísimo peor que cualquiera otra voy a ponerme el de este de los chaguesos un ratito vale vamos ahora por aquí estoy intentando utilizar armas de dos habilidades diferentes oh de buenas es decir de fuerza y de destreza porque además de que vamos con eso son las armas más poderosas que tenemos en este momento tío vale vamos a venderle a este man que es nada más y nada menos que uno de los mejores personajes penejes del game well well look at you I presume you are a pecañito con un puto libro el tío estaba ahí I am E.G. a blacksmith once served the car old codger who refuses to retire his rust oh here I am perhaps you like a display these bones are old but still able perfecto pues nos puede dar una advertencia Oh watch out there when I'm absorbed in my smithing I lose sight of all else if you come too close I'm up to close calm I am after all terribly large compared to you true fans know how hard it is not to break anything more brave tarnished a word of warning if you please this territory once belonged to the Carian Aloscaria their manor when the Rea Lucari Academy turned on the Carians the knights of the Cuckoo descended on this tract after leveling it they carried on to the manor the Carians were taken off guard by conjuring an enchanted snare that remains potent that is why I say darnished then antes de entrar a mansión cariana que hay ahí tenemos que evitar un enjambre mágico de bombas blade me envió si no se si os acordáis en los primeros capítulos blade nos dijo que si encontramos un herrero gigante y que nos que vamos de su parte yes se sent something unusual about you but any rate if you're friendly with blithe I've something else that might suit and yes and now we can buy three the most of the three and we can buy every that we want level 1 and 2 to this man but for to know blithe this blason that reduce the pcs that consume the abilities very good blason very good and with him we can improve all all types of armas and armaduras vale me molaría llevar otra cosita alguna arma de estas guapardas aunque dentro de poco conseguiremos el arma guaparda per se vale así que vamos a guardarnos la umbra piedra de fuerza vale hemos hablado con este man y ahora vamos para allí vamos a caria vamos a caria en otro momento vale vale la historia es hay que intentar esquivar esto no son tan mortales vale es bastante mediocre si me decís a mi pero antes hay que bajar aquí abajo porque vamos a conseguir un vial mágico vale que nos permitirá subir 10 puntos la inteligencia vale vamos a bajar aquí que no me lo puedo creer me la he vuelto a jugar porque me la juegan de esa manera he pisado tierra tío he hecho un poco el subnormal pero he pisado tierra o sea no me podéis decir que no tío porque hay veces que dices si no 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 me he quedado demasiado lejos pero ahí tío ahí tío he pisado tierra sí o sí pero de nuevo el impacto aquí en este juego es muy muy extraño mira brotes de cristal los brotes de cristal sirven para hacer cosas de frío bombas grasas etcétera vale muy importante vamos a ver unos bichos que son bastante y estas manos pequeñitas son súper súper débiles a fuego pero de alguna manera que como veis empiezan a destruirse con fuego y aquí amigos si no lleváis cuidado voy a enfrentaros contra esta putísima mano gigante y os puede reventar a hostias bueno no no os lo he contado claro pero esta mano me metió el susto de mi putísima vida la primera vez que me enfrenté contra ella es decir casi me mata el susto y aquí está la lagrima de de magia vale muy bien ya hemos cogido esa lagrima de magia vamos a coger las lunas que estaban aquí y antes de nada vamos a coger un montón de runitas aquí que hay un cementerio y creo que también hay un arco de estos de rúdico es bastante importante estamos yendo justamente por el lado de la mansión cariana vale aquí está hay un montón de estos bichos que son un poco por culeros las raticas las raticates pero 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 bueno pero bueno pero bueno es que van follados vale piedra de forja una piedra y runa dorada vale pues son raticates no vamos a quedarnos mucho tiempo aquí dan todo lascazo pero si vamos a recoger bastantes runas que nos van a venir genial pero genial genial muy bien si vamos por aquí hacia la mansión cariana del lado de este costado es mucho más difícil que nos golpeen estos dos rayos de mierda porque vamos a estar protegidos por árboles etc así que eso y siempre de costadito y no será ningún tipo de problema au y ahora vamos a esta gracia que es justamente la gracia que está delante de acuerdo de este lugarcito de la mansión de caria la mansión de caria chicos oh damn oh damn vamos a conseguir para mi para muchos la mejor arma legendaria al juego y quien sabe si en el siguiente capítulo me hago una una buena edición mágica si señor me hago una reedición con con renala reseteo todos los puntos y me hago algo guapo vale veis que aquí hay como una especie de figura extraña pues esto es un hostia era un super giga escarabajo pues esos escarabajos simplemente hay que seguir su patrón y cuando estén delante de vosotros les deis una hostia y ya está vale pues antes de ir aquí a la puenta principal de caria vamos a pegar un botecito por aquí de acuerdo ya iremos por aquí bajo porque es bastante importante pero vamos a ir a por un mercader que es god que es god que está justamente aquí arriba y además vamos a continuar la misión de dieta no 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 si boom y lebro a viento imaginas que hay arcos rúnicos vamos a comprárselos todos y aquí hay ramas cautivadoras este objeto es rarísimo rarísimo bendecida en encantamiento de oro inmaculado consume pc y convierte al enemigo en aliado vamos a pillarlas todas porque pueden ser muy muy buenas y mira gran flecha o será emplumada también la vamos a pillar por si acaso y tiene carnes que aumentan la defensa de acuerdo temporalmente contra inmunidad robustez y concentración que no es nada del otro mundo eso sí se lo va a quedar su prima muy bien vamos a venderles nos hemos quedado con 4 duros y teníamos hace nada a 8000 napos o algo así 8000 a 80.000 pavos ha sido extraño el mercader que se lo compras todo le hacemos rico y el tío fuera de aquí no te quiero una ribeta hijo de puta a ver y inglesia de bellum vamos a poner aquí este y aquí vemos antes de nada vamos a coger siempre la lágrima dorada la lágrima dorada la lágrima sagrada disculpa y aquí está dieta que está con el mono tío está con el mono de los ojos que dedos quemados que dice esta esta es como una puta flapa adiós vale eso es lo que tenemos que hacer pero primero vamos a ungirnos en el anochecer porque ahora vamos a luchar contra un jefe de acuerdo que nos va a dar un arma god y una habilidad god una ceniza de guerra increíble vale subirnos la cantidad de peces que nos curamos de acuerdo y vamos a enfrentarnos con un caballero de la caballería caballeril está justamente por aquí nos reventamos el villanme de Gamelagrosen y vamos a enfrentarnos contra este man está justamente aquí delante ven maldito perro ha quedado guapo nos hemos dado entre los dos pero ha quedado muy guapo hostia que perraco ¿no? jaja uff oh mamá wow es que wow es que Dios mío estabilidad loco hemos subido un poquito el arma no veas si se ha notado loco y viene el beam perfecto esta también te la llevas hostia le he cortado el bigote parece ¿no? ha quedado como su puta madre de guapo ¿sí o qué? ese movimiento está guapo y nos da la aguja de caballero del fucking ocaso y caza del gigante dos objetos goz dos objetos goz y ahora vamos a descansar aquí como veis esta es la otra entrada a rayo lucaria que no vamos a entrar porque ya lo hemos hecho prácticamente todo todo lo que se tenía que hacer y aquí puede aparecer Bok aquí está mini yo es un grande tío es un grande podemos modificar esta y nos quita la capa va a mierda va a mierda vale y si ahora descansamos por otra vez creo que podemos hablar con Melina sobre Bok esta es de las cosas que mucha gente no sabe está guapo está guapo le cae bien Melina Bok a Melina pero no no hace nada ahora Bok simplemente está de aquí de chill vale bueno vámonos y ya hemos hecho otra cosa que era importantísima que era coger la aguja y esta aguja para fuerza creo que es no sé si la mejor pero una de las mejores armas del juego esta aguja caballera del modo porque lo cazó Dios si tiene un subidón de fuerza inconmensurable y tiene ahora tenemos también para mí el cazador de gigantes que es top 5 cenizas de guerra del juego vamos lo que mete esa barbaridad no tiene sentido y ahora chicos vamos a irnos justamente aquí arriba vale vamos a coger un par de cositas que pueden estar aquí aquí que están entre comillas fáciles que son dos anda mira aquí hay un jeje aquí hay un guerrero de este un palaca pasamos de él y vale vamos a coger estos objetos y llevad cuidado porque van a llover motherfucking piedras si por ejemplo como estas llevad cuidado no os puedo decir nada más llevad cuidado y aquí justamente aquí abajo vale está esto un arco runiquito que nos lo vamos a llevar que vamos a coger todos los que podamos porque ahora mismo no está matando mucho pero dentro de poco me van a follar el culo vale por favor no me tiráis más piedras tío no me tiráis más piedras porque quedáis como catetos y los catetos de pueblo no quedan bien vale otro arquito runico hay dos de estos arcos aquí y vamos a pasar de toda esta jauría enferma y infecta vamos a pasar por aquí vamos a coger este objeto ya que estamos wow vale y este es el el ascensor de rod vale que nos vamos a utilizar por ahora esta es una de las formas de acuerdo de acceder a altus plateau de acuerdo que es la ladera la ladera de altus creo que era en castellano no me acuerdo exactamente el nombre pero es muy importante y está muy bien que la cojáis mira aquí hay un pichito de estos que era por lo que quería ir y nos va a dar un rapida nivel 3 y ya está y un montón de morciégalos que son caca vale pues vamos a acceder aquí arriba vale vamos a coger esto que es grasa de dragón si siempre me acuerdo de esta grasa de dragón y aquí vamos a tocar esta gracia pero no vamos a hacer nada nada más solamente vamos a tocar esta gracita gracia perdida descubierta ya ahora puedes hacer chistes vale y aquí está en alguna parte otro camino que conduce a los pies del árbol un viejo túnel un viejo túnel que es este que iremos en no sé si el siguiente capítulo o de los siguientes capítulos porque es la mejor manera de acceder a altus plató si queréis acceder ahora simplemente tenéis que ir arriba del todo y accionar la palanca porque tenemos las dos cargas las dos partes las dos mitades del símbolo para acceder a altus vale podéis hacerlo pero os pasaríais bastante bastante historia y eso no lo queremos vale ahora vamos a ir por aquí por la izquierda porque ahora vamos a ver arriba como se cierne la llama de la locura en nosotros y ahora nos queman los ojos y estamos entrando en modo locura si no hubiéramos ido por aquí la llama de la locura hubiera penetrado tantísimo en nuestros ojos que nos hubieran puesto en locura y hubiéramos perdido muchísima vida incluso nos hubiera matado vale para eso tenemos que dejar de mirarla si estáis muy afectados pero aquí hay un pequeño salto uy pequeño no vale hay un pequeño salto que nos permitirá llegar súper rápido aquí y ahora muchísimo cuidado porque están los putos pichos todos dentro no way no way hijos de puta que asco dan esto bueno pero ya hemos aprendido lo que hace en la locura vale de verdad de verdad que puta habilidad que locura otra vez estoy tan loco que me haría locuras a mi mismo vale torre de llama frenética aquí abajo se supone que ya no vemos la llama frenética de ahí arriba muy importante lo que vamos a coger ahora mismo muy 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 importante lo que vamos a coger ahora mismo que está justamente aquí y esto es una magia muy peligrosa pero muy beneficiosa el aullido de Shabriri uno de los milagros de la llama loca 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 y ahora si matamos a todos estos enemigos la llama de la locura desaparecerán nuestros ojos y ya no nos afectará más estos son siervos de los dos dedos de los tres dedos de acuerdo de los dos de los tres dedos locos y ahora después de ver esto vamos a ir a una de las aldeas de acuerdo donde la locura reina Marbella no vamos a un sitio que está bastante bastante loco vale y allí vamos a conseguir hablar con alguien que ha sido quemado por la locura los ojos quemados de la locura y para muchos el personaje principal de este juego que no somos nosotros el que de verdad necesitaba ser la persona indicada para ser el que reinara Elden vale ahí vamos a ir justamente después de que acabemos esto vale porque aquí tenemos que hacer un par de cositas más un par de cositas más por ejemplo como digo entrar dentro de esta aldea consumida por la locura la aldea de la llama frenética si vamos por aquí para conseguir nota del señor de la llama frenética para saber exactamente donde está el paradero de la llama frenética si señor los tres putos dedos es flipante este lore tío y aquí hay muchos enemigos de acuerdo que son estos que utilizan habilidades de la llama frenética y son super super poderosos estos son dentro de mi lore personal mental sabes esto lo que creo que son es que son caballeros de rayo lucaria que vinieron a luchar contra la locura aquí y fueron poseídos por la locura y esto es un accesorio el PSA de Shabriri que lo que hace que Shabriri creo que es el rey de la locura me parece ahí es un accesorio tío que es el rey de la fugi locura vale y el rey de la locura lo que hace es que ha condenado a todos y ha condenado a este pueblo y mira con cara de pesadumbre y lo que hace es que ese accesorio que es que los enemigos te ven muchísimo antes y aquí señor Bike parece que después de todo ese título no te pertenecía el título del señor de acuerdo de Elden donde está entonces nuestro verdadero señor nuestro señor de la llama frenética te lo rogamos incinerar todo lo que divide que reine el caos en la tierra hijos de puta vamos a ver a este man ahora vamos a ser interceptados e invadidos vamos a meternos un gambón cocido vamos a meternos al pillón de mediano milagrosa vamos a reventarnos del juramento dorado alright y vamos a luchar contra Bike de los dactilogramas inventados este hombre tiene habilidades mágicas de acuerdo milagros de a la locura y tiene una lanza que es una lanza especial es la única espada que mete locura vale llevad mucho cuidado contra este enemigo porque tiene habilidades que son loquísimas pero claro estamos bastante bastante fuentes y no ha hecho su ataque de la lanza su ataque especial de la lanza pero lo vamos a poder hacer nosotros ya tenemos la uva del actilograma su ojo putrefacto por la por la uva de la por la luz de acuerdo de los tres dedos y la lanza de guerra de Bike esta arma es muy muy buena es un pudo cristo creo ah no un bueno 8 no es una lanza larga es decir una lanza grande vale podemos llevarla whatafu por la cara tío y tiene la habilidad embestida frenética quiero que la veáis por lo menos está guapísima y hace como una explosión en el suelo y deja la llama el este de la llama frenética en el suelo hace daño de fuego todo lo de la llama frenética hace daño de fuego por supuesto y aquí vamos a encontrar a lo que se supone que es nada más y nada menos que su doncella la doncella del dedo de Bike muerta con el equipo su equipo ya que Bike esta chica se suicidó de acuerdo porque Bike es de los tres dedos es decir la orden dorada ya no puede hacer nada la bendición de de la orden ya la renegó renegó de ella y por desgracia ya perdió toda la fe esa chica de que él fuera el guardián el señor de Elden es una triste historia de Bike es una muy muy triste historia pero como todas las historias se pueden contar de una manera o de otra vale antes de nada vamos a trener hostias no me he cambiado esto tío vamos a ponernos con ellos a hueso porque aquí hay ¿veis eso? eso es muy muy rico vamos a ver si podemos destruirlo uy boh no tengo equipado ah ahí está jaja eso es y hoy tenemos una habilidad de estallido frenético que es una habilidad de la llama frenética y es muy 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 bueno uh arco lo rico ah ha arruinado la vida puta cuidado contra estos enemigos que están putrefaccidos igual que este este está putrefaccido por la llama oh por la llama de la locura estas plantas creo que sí ¿veis? que tiran como como su humillo a verdoso pues es humillo verdoso a loco sí señor os mete en locura y aquí no hay uno sino dos de estos grandes seres ¿vale? pero como no lo vamos a pillar hasta dentro de un tiempo vamos a pasar de ellos ¿vale? y vamos a una zona muy muy especial muy muy específica vamos a conseguir tres de los de las mejores lágrimas del juego que aumentan a muchísimo la magia y el poder mágico me he equivocado ya llevamos una hora y cuarto casi de vídeo tío que putada tío vale vamos primero por aquí vamos a entrar por bajo y tenemos que bajar un poquito más tenemos que bajar aquí abajo uh hombre como no como no como no nos vamos a reventar un poquito de aquí hostia tío tiene que haber hostia una de nivel 7 que rica ¿no? vale vamos a pegar la bontecilla listo uff que asco da en este bendición bendiciones y buenas noches tú está llenito tío de runas este este cementerio cementerio canción acá de metálica tío what the fuck ah si estos bichos meten unas hostias en el suelo que revientan ahora vamos a ver a estas bestias ancestrales aquí hay una especie de de bestias de acuerdo ancestrales que veneran la tierra por encima de todo y son estas y son una especie de guerreros de acuerdo mágicos super guay tío joder esta arma mete unas hostias tío es un incipiente que está muy de puta madre vale muy bien pues ahora vamos a enfrentarnos de acuerdo bajo de esta esta rama de árbol aureo es lo último que tenemos que hacer por aquí vamos a intentar joder macho tenemos que matarnos a todos tío hay que matarnos a todos porque quiero luchar solo con este porque como luchemos todos nos va a reventar uy que se ha dado cuenta wow mierda se me ha desconectado el fucking mando cuidado me caiga tío eres un cabrón voy a prepararme oh eh ha hecho el trabajo ha hecho mi trabajo que puta madre vale vamos a quemarla perfecto equivocado tío sería que la tenía la otra oh no dios mío dios mío dios mío dios mío el dolor el dolor dios el dolor de esta habilidad contra este enemigo la magia de fuego contra estos los pulveriza alright y ahora si chicos nos van a dar nada más y nada menos que las lágrimas más tochas del juego pow la que me ha rotado dote mágico dote fulgurante eléctrico y dote bendito de bendición vale estas suben 20% el daño de acuerdo de cada una de ellas de magia de eléctrico de bendición dentro de poco conseguiremos la de fuego no os preocupéis para todos los amigos del fuego así que ahora si chicos ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer aquí vamos a volver por aquí y en siguientes capítulos vale si que es posible que volvamos a este lugar vamos a ver si hay suerte y podemos hacer también la mansión de Raya Lugaria aunque dejarla en el siguiente capítulo también no es una mala idea podría hacer el siguiente capítulo a uy podría hacer el siguiente capítulo Raya Lugaria y conocer una zona bastante bastante tocha si creo que podemos hacerlo así porque si no se haría muy 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 largo el capítulo así que no sé vale aquí se nos va a presentar un gigante es un gigante cariano utiliza magias de gigante y de cariano las magias de gigante realmente son golpear muy fuertemente al suelo y provocar ondas de destrucción masiva y vale no da nada vale ese gigante no da nada muy bien chicos aquí hay un puzzle que dice que la erudición ilumina el camino no sé si os acordáis que Tops antes de morir nos ha dado erudición creo que está por aquí aquí erudición pues vosotros pensáis coño es que me ilumina el camino ¿verdad? y pero camino no ha sido iluminado ¿por qué? porque tenemos que llevar puesto un objeto y este objeto es cualquiera de estas máscaras yo me voy a poner la doble porque queda todo guay y ahora veréis lo que hace que la erudición ilumine el modo fucking camino de mi vida por favor postrate ante mí y como veis parece un calipo y ya está el feo de la torre ha sido destruido y nos van a dar magias muy burras muy tochas a cambiarme esto ¿voy guapo? sí vale vamos por aquí arriba entonces vale este enemigo es una bola un ectoplasma de muchos magos ¿vale? creo que son muchos magos que intentaron estudiar la magia cariana la magia la magia del cosmos sí la magia de los cristales del cosmos y se volvieron tan locos y utilizaron tanta magia para fundirse con el cosmos que se convirtieron en pelotas mágicas más o menos es el lore os lo prometo no estoy mintiendo y aquí en vez de un sello animo técnico hay una magia llamada caña una zoega jaima y maza de jaima que son habilidades tochísimas mágicas muy bien y por último mis bebés vamos a hacer una misión secundaria muy muy guapa ¿vale? ¿os acordáis que Fia nos dio esto? está aquí esto no sé por qué está aquí tío pero bueno está aquí ¿veis? pista sobre el ahojo del puñal para conseguir el ahojo del puñal de la noche de los puñales negros ¿vale? y como veis figuraos en el mapa lo que hay aquí y figuraos en el mapa lo que hay aquí y sí está justamente aquí abajo upsitupsi upsitupsi y vamos a ir justamente ahora ¿vale? ahora es fácil bajar creo que es justamente por aquí si mal no recuerdo una bajada bastante bastante lenta onda un círculo de ancianos este círculo de ancianos no he visto yo nunca ah perfecto perfecto sí 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 está bien está bien sí no me voy no voy a huir ni nada por el estilo está seguro voy a plantar cara gelepollas vale esto no lo he visto nunca os lo prometo vale sí y es justamente al lado de la de la torre de Len de la torre y aquí vamos a ver si podemos bajar sin matarnos creo que puede haber aquí unas bajadas bastante ricas mira por aquí y aquí perfecto muy bien y antes de entrar a esta zona hostias hay un caballero hostia y este y este man what me acabo de hacer un omawamoshindeiru su puta madre hijo de puta tío es que es increíble tío es que esta esta habilidad es tan tocha esta ceniza de guerra te puedes morir tío es que no lo siento sabía que iba a hacer eso espadón de caballero por la cara espadón de caballero este espadón de caballero me lo ha dado que caballero me ha dado esto el paladín del yandel me parece creo que sí creo que ya tengo dos de estos de espadas no está mal y el ojo de la bestia tiembla por eso también teníamos que ir sería nuestra cuarta semilla la cuerda de la bestia y aquí lo que pasa de acuerdo lo que pasa es que hay dos jefes y uno es muy difícil de pillar vale entonces lo que vamos a hacer va a ser ir por aquí abajo y como vamos a finalizar esto vale todos estos enemigos renacen si no matamos a este que es el invocador llevan mucho cuidado de acuerdo con esto porque hay que subir la vida hostia una kumalari se pula a nivel 4 ya su puta madre estamos rotos vale disculpen vamos a continuar y sin querer disconecta otra vez vale joder estos bichos que tienen como una especie de luz moriros todos gracias y fula por esos enemigos vale y antes de nada si vamos aquí vamos a abrir esta zona y este es el primer jefe y aquí podemos invocar nada más y nada menos que el cazador de los muertos porque aquí dentro va a haber un muerto si señor no te crees que esto es normal tío no te crees que esto es normal tío es que me das mucho asco vale vamos a entrar adentro y nada más y nada menos que una asesina de cuchillos negros bastante bastante peligrosa esta es una asesina de cuchillos negros al tiempo bien es decir no está ni dañada como ya luchamos contra ella joder entre D y yo la estamos partiendo va muy buena ah que risica me está entrando vale 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 partire la puta cabeza D tío quiero que le hagas algunas de esas ataques mágicos tío tuyos sagrados ha hecho el ave este de luz tío está bastante guay como jefe es bastante bien además si somos dos es que si somos dos y causamos mucho daño a este lo reventamos y vale ya tenemos da cacerulia que lo que hace es que si hacemos golpes críticos por la espada nos da pc vale y este objeto el ahojo del puñal la hoja negra que embulló la danada de asesino en su poder esta marca es una prueba de ritual y oculta la verdad de la conspiración pues esta se la vamos a dar a Edgar porque se lo merece porque es un man de puta madre y ahora vamos a tirarnos por este huequito y de este huequito vamos a abrir esta zonita y vamos a abrir la zona principal que nos va a venir de puta madre vale puedo teletar no puedo teletransportar estaría muy guapo teletransportarse al principio tío vale y el jefe de esta zona era una puta basura era super asqueroso creo que si porque el jefe de esta zona creo que va con muchos minions tío y eso es una mierda como una catedral pero bueno no pasa nada uff casi me le corta la cabeza que le corten la cabeza vale como en la como en la esta de los cuentos tío no me acuerdo como se llamaron el cuento tío la Alicia en el país de la maravillaz la de esa de la maravillaz lo he dicho como tomó un polo vale puramente todo el rato es lo que me queda y creo que vamos a ponernos un gambol vamos a meternos otro gambol en el pecho de espada que cojones muy bien let's go full a por el bicho central que es el del centro full 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 pues nada tío digo full a por el me dais asco loco es que me dais mucho asco vale por eso porque tiene poquísima vida esto es mentira esto es mentira iba a hacer su habilidad especial que puta tío hasta me hubiera estado muy guapo enseñaros la habilidad especial tío he tenido un hechicero de doble virtud que es un hechicero pues eso más que nada de de reina lucaria y la raíz mortuoria que es la que nos va a venir de puto a cine tenemos que entregarle dos raíces mortuorias a gurrank y son muy buenas porque los dos objetos que nos puede dar son muy muy buenos pero va a pasar algo con gurrank algo que no queremos que pase nunca y es lo que vamos a hacer ahora mismo creo si vamos a hacer primero el de gurrank porque lo otro es muy muy tocho vamos a meter aquí arriba y llevamos ya hora y media perfecto creo que acabamos estas dos misiones que son dos misiones tochísimas pero tochísimas le entregamos a gurrank no una sino dos vale dos raíces mortuorias lo que hace estas raíces mortuorias es que hace recordar algo a radan a radan por cara nos da rugida de la bestia que es una ciencia de la guerra no está muy bien y vitalidad de la bestia que es una habilidad que hace que vamos regenerando un poquito de vida quiere más y ahora chicos llevad mucho cuidado porque también recuerda su espíritu de lucha y si vamos a atacarlo a hablar con él otra vez nos atacará vale hay que llevar mucho cuidado porque este es uno de los enemigos más poderosos que nos hemos enfrentado ahora por ahora nunca y como veis su daño es inconmensurable su daño es inconmensurable hay que intentar chisearle si mátame mátame o sea no no me y si lo que tenemos que hacer es que se calma un poco hostia tío casi me mata tú no le quitábamos nada de vida tampoco y eso es lo que vamos a hacer vamos a no me lo puedo ver tío hablar interacción descansar vale y ahora se calmará esto creo que es porque Durang recuerda o le entra la ira del por qué porque necesita estas raíces para recordar y esa ira es por algo muy malo que ha sucedido con él vamos a dejarlo ahí porque ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer con Durang pero ¿por qué nos ha atacado? ¿cómo? ¿pasan de qué? es extraño ¿verdad? muy bien y ahora que tenemos el a ojo vamos a ver una cosa muy muy importante toma no en serio ahora sí sí es por lo que murió el velo tormentoso perfecto y ahora vamos a sentarnos otra vez creo que no sé si tenemos que pasar un tiempo o algo así no me acuerdo vamos a pasar yo que sé un tiempo un día entero porque ahora tiene que estudiarlo vamos a subirnos un poquito del ataque la curación vaya somanta de hostias me ha pegado Gurrán a su puta madre y ahí está gracias ojo ¿saben quién mató o quién orquestó la muerte de Godwin? no es nada más sino menos que Rani dice que actúe como chivo expiatorio una mansión al norte de Raya Lucaria por supuesto es el hogar es el hogar de los obreros 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 son un secreto pero me supongo que podría haber regresado a la manera en la que se fue No son oscuros, no son malifros. Solo... Vale, Blasón, y de repente... Acerca de Robier. Robier, que vio. Correcta. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Y ahora si lo hacemos una vez más, vamos a ver si nos puedes contar un poquito más después de un segundo abrazo. Vale, aún no. Pero dentro de poco, vas a ver. Si hablamos ahora con Dee y Robier, nos cuentan las historias paralelas de cada uno. Roshino, the piteous fellow hiding away on... He was a formidable spellblade, and don't let his easy air deceive you. He was wise beyond his years. No more, though. You see him now, ravaged by thorns. Like he's half dead already. Take well the lesson, friend. That's how you end up when seduced by those who live in death. When grace is solid, it rots people from the inside. Flipas. Y eso es lo que cree, claro. Para lo que está haciendo... Para Dee lo que está haciendo Robier es una blasfemia. Qué hijo de puta, ¿eh? Muy bien. Pues eso es lo que está pasando en el siguiente capítulo. Intentaremos hablar con Rani. Intentaremos saber dónde está, de acuerdo, a esta que orquestró la matanza, la muerte de Godwin, el primer semidios. Y el que desencadena la destrucción del aro, de acuerdo, de Elden. Del anillo de Elden. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. En el siguiente haremos todo eso. En el siguiente va a haber mucha caña y es posible que hagamos la muerte de otro semidios. Depende de cómo vaya más o menos la climatología. Pero me espero que en el siguiente y el segundo capítulo, el siguiente y el siguiente, matemos a otro semidios. Oh, shit. Hasta la próxima.